Entonces tengo que poner esta cosa que esta aqui Supongo que aqui no? No 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 Entonces ahí tengo que poner resto Aquí No, esto no hace efecto Ahora tengo que Subir A ver que consigo allá arriba Por aquí no hay nada Por aquí no es Como Ay Dios mío Que locura 4 horas ya Entonces aquí ¿Cómo hago ahora? Paso, ya está allá arriba ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hago ahora? Gracias. Mmmmmmm. ¿Cómo pongo esto aquí abajo? Tiene que haber algo que me falta aquí. ¿Esta parte de esta parte será que ya viene? ¿Qué pasa? ¡Ay, qué complicado! Aquí hay uno. Quemar resto. Esto nomas. Para quemar resto. ¿Cómo? No se quemó. Ah, porque hay agua aquí. Vale, vale, vale. Ahora bien. ¿Cómo hago para subir hasta allá arriba? ¿Cómo hago para subir hasta allá arriba? Que videojuego, hermano. Nunca se acaba. Ya se, ahora. ¿Será que la tengo que tirar por allá arriba? ¿Será que la tengo que tirar por allá arriba? ¿Será que la tengo que tirar en esa boca ahí? ¿Paso? ¿Dónde está? O sea, lo que me estoy imaginando es que tengo que quemar lo que hay ahí. Pero no puedo porque está cayendo agua. Entonces, la única manera que veo es tirándolo en el medio de la cosa esta. Pero qué inteligente soy, Andrés. Y sin ver ningún gameplay. No. No. Una pintura, en serio. No hay más nada por aquí. El ejemplo, sí. Que intento que no sepas que apago esta de aquí. No hay más nada. ¿Qué es lo que nos ha ido? No entiendo, esta parte del viejo está complicada Complicada, complicada Y ahora es como movido aquí Pero baja Pero eh, joder ¿Qué carajo? Uy, aquí ya me perdí, pana Tiene que ser la primera No No entiendo, entonces ¿Cómo hago esto aquí? Jesus, que laberinto, pana Que laberinto, hermano No sé qué puede haber ido No aunque tienen que subir bastante pero hasta que punto tiene que subir resta, no entiendo que paso Chucky tienes que quemar con las bolas el lugar ese derrama que esta ahi pero desde el lado otro lado porque ahi da la lluvia algo asi era vamos a ver tiene que haber alguna forma si vamos a echar un vistazo amigo mio lo que he encontrado aqui es perturbador del otro lado mmmm tienes que atar esa soga que sube el faro en la otra parte en un lugar donde la trabas donde yo la tenia creo que era por aqui aqui y ahora tengo que quemar esto de aqui supongo no? como hago para que me esta en la pana si no hay fuego aqui aqui no hay fuego osea el fuego esta del otro lado y el agua y el agua eso cristo que parte mas dificil no? madre mia es que no puedo utilizar la fuerza aqui que carajo e iso? es que no puedo utilizar la fuerza aqui es que no puedo utilizar la fuerza aqui Mira, están ahí al fondo ¿Cómo llevas hasta ahí? Desde ahí la llevas ¿Desde dónde? ¿Desde aquí? No me deja No me acuerdo dónde sacas el coso de fuego Pero creo que no era eso Sino de abajo o arriba ¿Arriba? Pero me fío porque yo estuve mil horas a dedicar a mí Esta parte de aquí no está nada fácil Ya creo que sé Ya creo que sé No, por aquí no hay No, por aquí no hay El Jedi está aquí Entra ahí Estás asustado, Jedi Ay Joder 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 Este mamá Hijo de puta A ver Aquí Entonces Son estas de aquí hermano Pero no sé si consiga llevarla hasta allá Ahí cae el agua De ahí es donde mataste a los blanquitos Y tienes que tirarlos desde abajo Ahora arriba Y luego subir y agarrar de nuevo Creo así Caramba De abajo para arriba ¿Cómo lo tiro? Si está lloviendo aquí hermano Aquí está lloviendo Desde abajo Darle creo que Desde un punto Ah, desde abajo Desde aquí Coño ¿Cómo se quemó? Verga Solamente queda uno Desde abajo O sea Aquí No hay más It's over Tengo que meditar Coño Qué videojuego más pesado Pana Puta madre Tienes que quemar la rama Pero ese es un lío Yo me Miro en Gameplay Mira la rata Mira la rata Ay ¿No sale más aquí o qué? No es un blanco Solo es tú y yo Verga Salió dentro Los monstruos Que tal y hueá Ya creo que sé Cómo pasarlas Solamente que ¿Dónde están las lámparas Hermano? Que no hay lámparas aquí ¿O qué? Puta madre Qué jodida Esta parte ¿Será que tengo que activar esto Para que salgan? ¿Qué Gameplay hermano? Si un gamer Algo gamer No hay Gameplay Pero estuviste mil horas aquí Uy Salieron toditos Hermano Tiene que dar un paso en falso Disparad Ay Tiene que haber por aquí Algo Tiene que haber por aquí Hermano Aquí No hay nada Hinchales que solamente Si no estuviera Esta agua Aquí Hermano Así Si está difícil Primo Uy Joder Cómo pasa esta Verga O sea Está ahí ¿Quién es que está ahí? ¿Por qué no vas a poder? Yo me Tuve fe por horas Yo puedo Yo puedo Confía 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 en la fuerza Es un pulé De imanes De imanes Aprieta el botón Del medio Del medio De ese Y ahí es de baja Aprieta el botón Del medio De baja No hay ningún botón Hermano Deja Deja Dejándose Esta soga Atrás Deja Dejando De donde Está la soga Trabando Trabando El botón Del lado Debajo De todo El primer piso Donde está Estuvo Enfrente Aquí no hay ningún botón Hermano Esta parece la ola Cuando llegó Goku Al planeta La nave espacial Donde Cuando llegó Goku No Del primer piso El botón Que está En el medio Del todo Primer piso Donde está El enemigo Excuse 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 Mi Sart Este videojuego Es más largo Que no sé qué Rápido 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 Ahhh Ahhh Eso no lo había pensado O sea Aaaaaaah Aaaaaah